que tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra y cosecha hoy les voy a dar un vídeo no de cítrico sino que como estamos aquí produciendo la yuca ya que hace unos días les explique también como sembrar hoy les voy a dar a conocer ya lo que son estas lo que hemos sembrado hace tiempo, ya hace 7 meses aquí podemos ver la cosecha de yuca como pueden ver algunas que se quebraron algunas al momento están las arrancando pero ya tenemos aquí lo que la mayoría de yucas como pueden ver yuca bastante bastante grande ya cosechando ya después de 7 meses ya que esta variedad que nosotros tenemos aquí sembrado es para 7 meses y ya comienza uno a ver la cosecha aquí esta vean el resultado de la cosecha de yuca ya que no todas son del mismo tamaño pero hay algunas grandes y unas pequeñas ya podemos ver que no queda ni una y vamos a comenzar a arrancar esta otra ahorita se nos quebraron al momento de sacarla y la comenzamos a buscar y aquí la tenemos aquí esta la producción de yuca de una mata y una mata como pueden ver hay algunas que exageraron de grandes miren yucas bastante grandes y bien nutridas solamente amigos ahí hasta un próximo vídeo y y y y y